¿Qué tal gente? Sean bienvenidos aquí a un nuevo video en el canal de Lono Enamorado y hoy vamos a hablar de dos películas que marcan el final de este capítulo de 10 años de películas que Marvel nos ha dado y estoy hablando de Infinity War y Endgame Dato curioso sobre este Blu-ray mi papá, que por cierto un saludo, mi papá es el patrocinador oficial de estos videos él consigue este pedo, yo no tengo piso mi papá yo siempre le mando qué es lo que quiero exactamente siempre le mando y trato de pedirle barato porque no quiero que piense que lo estoy sangrando pero le pido este Blu-ray, le pido el Blu-ray y este señor, por estar buscando más barato me consigue esto y dirás, dude, pero querías un Blu-ray y te consiguió un 4K sí, me consiguió el cartón, literal, me consiguió el cartón nada más por andar buceando barato y no hacerme caso luego sí, ya me compró lo que yo ocupaba y obviamente no iba a botar esto, entonces decidí unirlos porque sea como sea esto, no sé si se nota en la cámara, pero esto brilla, no me gusta como brilla, pero brilla, entonces es nice, está ok y lo mismo pasó, bueno no pasó lo mismo, pero cuando le pedí Endgame, sí me compró lo que le pedí porque estaba barato por alguna razón, este sí es el 4K, esta sí es la caja de 4K por alguna razón estaba más barato el 4K que el Blu-ray no entiendo por qué, pero normalmente está más caro, pero bueno, anyway Infinity War y Endgame sí marcan como que, dude, estamos aquí después de tantos años, dude y las cosas no nos están yendo bien para nada, o sea, toda la película es un estrés al menos Infinity War lo es, porque Infinity War en ningún momento los héroes van ganando, maldita sea y voy a hablar de spoilers, by the way al final los Vengadores pierden y es como que, dude, yo lloré, yo lloré, yo lloré con Infinity War todos los últimos 10 minutos de Infinity War son pura lloración para mí, siempre, siempre, siempre yo siempre lloro, no sé, soy... es que Peter Parker, wey yo no tengo muchas cosas con las que yo pueda decir, dude, crecí viendo esto porque ya nací en los 2000 y no había mucha cosa en los 2000 como para decir bro, nací viendo, ve, crecí viendo esto porque cuando uno dice eso es cuando uno ya, ya crece, o sea, cuando uno está niño, no, o sea no cuenta cuando Harry Potter salió en 2001 y yo tenía un año, no, no cuenta, ¿saben? no, no cuenta para nada pero con estas salieron, la primera Iron Man salió en 2008, entonces sí es como que puedo decir, dude, estoy viendo esto desde que estoy niño fuera de paja y sí es un, no, no un capítulo importante de mi vida, pero sí como que un pedacito bastante nice al que puedo recordar y que tengo en glorioso Blu-ray pero sí, Infinity War y End Games y son como que películas que si has ido siguiendo todo el universo de Marvel estos 10 años así como que Infinity War, el final de Infinity War te pega así, voy a hablar de spoilers ahorita sobre el final de Infinity War el final de Infinity War es donde todo mundo se muere a la verga, así te pega porque nunca los has visto perder, ¿no? literalmente yo estaba esperando que eso del chasquido de Thanos ocurriera al principio porque yo había leído el cómic bueno, no leí el cómic, me leí la descripción en Wikipedia pero sí era así de que el chasquido de Thanos ocurre literal al principio entonces dije, nah, no lo van a hacer solo están, porque hacen el chasquido varias veces en la película es como, nah, no lo van a hacer y lo vuelven a hacer y dicen, nah, no, no lo van a hacer, no, yo digo que no, sí a huevo, sí a huevo, yo tengo razón y pues al final sí lo hace y sí me sorprende, honestamente, la verdad qué bonita experiencia es que estas películas te sorprendan, ¿no? porque no fue la típica de, ok, villano existe, villano peleamos, villano leovenso héroes ganamos fue literal héroes, la mitad de nosotros nos morimos con la mitad del universo, del literal universo y sí es de, wow, qué nice, qué nice yo lloré, obviamente sabía que no los iban a dejar muertos pero yo lloré es que, es que Peter Parker, güey mucha gente me ha dicho, dude, Endgame no, Infinity War es mejor que Endgame puedo ver por qué dicen eso pero a mí, honestamente, me gusta más Endgame que Infinity War no estoy diciendo que Infinity War sea una basura, claro que no, es buenísima también pero el pedo con Endgame es que yo siento que es más personal porque tenemos ese salto de cinco años al principio de la película, es como que, oh, o voy a ver a mis personajes cambiados y literal, sí, el Capitán América está dándole terapia a gente Black Widow tiene todo, o sea, está súper esquizofrénica de que, ok, hay un terremoto ¿cómo lo arreglamos? es un terremoto, no lo arreglamos, you know está así como que, tengo que reparar esto, tengo que reparar esto otro por eso, por lo que perdieron, ¿no? de que la cagaron literalmente entonces sí está como que traumada con eso Thor obviamente entró en depresión y engordó ya puedo decir que no alcancé el cuerpo de Thor Thor me alcanzó a mí Iron Man creo que es el que tenía más para perder en esta película o sea, lo que quiero decir es que esta película es más personal respecto a los personajes Infinity War, si no habías visto todo lo anterior, es como que me va a elevar con Capitán América ni se parece porque tiene barba, you know entonces, con esta sí había más de, oh, esto está pasando, oh, esto está pasando oh, shit, esto está en riesgo entonces yo creo que Endgame, por eso, porque yo soy muy emocional, podríamos decir como que sí me agarra más que Infinity War ahora, respecto a la calidad de los Blu-ray Slides imagen está bien, imagen perfecta pero el audio, el audio de Endgame específicamente tiene demasiado bass, no sé qué pedo les pasó por la cabeza pero el bass es de esos golpes, esos sonidos súper graves de esos sonidos que si estás en el cine te tiembla el culo si los escuchas entonces le pusieron mucho de eso a todo, o sea, literal personaje caminando bass, 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 bass y es como que, ya, literal me molesta porque el bass, el bass tiene su propósito si ocupan un ejemplo de bass pónganse los audífonos, apriétenselos, suban verga, suban todo el volumen suban todo el volumen de sus audífonos y pongan la escena de Thor llegando a Wakanda eso es bass bien puesto bueno, ni siquiera es bass, es un bass drop o sea, es, en vez de pum, es un piu, para abajo piu, you know what am I doing, doing this noise bueno, el pedo es que, literal personaje mete un pijazo pum y dice, what the fuck es, es bass mal puesto y ese sería como que la, la, como que lo que no me gustó del del blu-ray no sé si, no me acuerdo en el cine si estaba igual la verdad pero sí me di cuenta con el parlante sí me di cuenta de que, verga tiene bass hasta en las cosas más estúpidas yo creo que si tiran una pluma hay bass para eso y sí, tengo eso ese, esa espinita ahí con eso del audio también tengo eso a mí, yo cuando compro los blu-rays siempre estoy a la expectativa de que van a tener special features porque yo soy muy así de ver el detrás de cámara el cómo se hizo, you know pero lo de Endgame para empezar está en YouTube y segundo no es nada detallado están por encima todas las special features de Marvel son iguales sí, fue una experiencia muy inolvidable que espero que les guste sí, a huevos sí, soy el director eso es todo y después ponen clips de la película y clips de behind the scenes pero nunca es detallado simplemente es así de oh sí, y este actor se mamó y el escritor hizo esto sí, a huevo you know y es como que estoy viendo la película que se convirtió en la película más taquillera de toda la historia y estos son tus estas son tus special features y es como que ah, ok bueno, whatever al menos tengo la película I guess o sea, sí me decepciona un poco honestamente sí me decepciona un poco o sea me decepciona porque se molestan en darte un disco aparte de puro bonus y vos decís dude si ocupan otro disco aparte viene bastante y no viene nada no viene nada viene el tributo a Stan Lee que, ok, eso está nice pero los demás special features son lo que les digo de persona hablando sobre los clips de la película y ya no es como por ejemplo Gladiador Gladiador es otra película que trae su disco para puro material extra y esto trae como dos horas de puro behind the scenes de puro así los diseñadores de los disfraz de la ropa todos hablándote y mostrándote y eso o sea es tan detallado y tan macizo digo puta a huevo esto sí se merecía su propio disco y estamos hablando o sea obviamente esto ganó mejor película del año en su época pero estamos hablando de lo que se convirtió en el evento cinematográfico de la historia y no o sea para comparación Evil Dead 2 Evil Dead 2 de hace ¿qué? ¿cuándo salió 87? tiene dos un documental de dos horas del behind the scenes y es como que wow Evil Dead Evil Dead tiene más special features que Endgame pero bueno anyway ese fue mi rant sobre los blu-rays de Disney pero bueno eso nada de eso que dije puede evitar que se disfrute la película yo sé que parece que estoy molesto y lo estoy pero ni modo no me estorba tanto porque tengo más tengo más cositas pero bueno obviamente no tiene sentido recomendar estas películas obviamente ya la vieron fue aquel momentazo del cine so solo tengo que concluir diciendo Endgame es mejor que Infinity War y you cannot change my mind about it yo fui el león en la monado bye por favor no 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 Gracias por ver el video.